Con motivo del 70 aniversario del club de lucha canaria Maninidra, tuvo lugar en los estudios de este canal televisión la celebración de una mesa redonda donde se abordaron varios e interesantes aspectos históricos, culturales y deportivos relacionados con el club y con la villa ingeniense. Moderó el acto nuestro compañero Paco Castro que incondujo la amena y entrañable tertulia por distintos vericuetos de la historia de la lucha canaria de la mano de los presentes Rafael Sánchez Valerón, cronista oficial del municipio, Agustín Pérez, el Chavalín, Miguel Hernández, Pollo de las Calabazas, Antonio Cruz, Paco Hernández, el de Doña Concha, Paco Castro, Paco El Pinto, Pepe Cabrera, Fernando Artiles, Pollo de Agüímez, Manuel Trujillo, Barranquera Primero, Paco Afonso, presidentes que fueron de la entidad ingeniense, Pedro Tejera, mandador del club, representantes de la junta directiva del Maninidra con Fernando Hernández y Miguel Martín, Antonio Pérez Tonono, el grandioso luchador, José Alberto Hernández, periodista vinculado a televisión española, Javier González, aficionado a la lucha canaria y David Castellano, entre otros, director de coros y danzas de ingenio. En este espacio donde se respiró compañerismo y hermandad, se recordó a todos aquellos que de alguna manera labraron el devenir del Maninidra y que por causas diversas no pudieron estar presentes. Este canal televisión emitirá este espacio hoy viernes y el domingo a las nueve y media de la noche.